Hola Sonshi que tal, me sorprendes cada vez, con la musica que eliges, si, con la musica que eliges, tienes un gusto total, seleccionando muy bien, los temitas que tu emites, los temitas que tu emites, estas en la radio de Sir Franci, y Sir Franci esta encantado, de tener aquí a su lado, a semejante genio si, reverde, incontrolable, pero sincera y agradable, haces en mi radio mucho, y me siento muy a gusto, con tus programas, Amiga Sonshi, Amiga Sonshi, Amiga Sonshi. Yeah, reverde, incontrolable, pero sincera y agradable, haces en mi radio mucho, y me siento muy a gusto, con tus programas, Amiga Sonshi, gracias, Amiga Sonshi, Sonshi, Sonshi. Amiga Sonshi.